49, 21, 17 Conseguiste todo eso, entonces el siguiente número es... La fortuna limpio, la siguiente bola y es un 8 No, no está mal Y volveremos a los resultados de la lotería después de un breve descanso ¡Jabón en polvo! Solo mira los resultados en mi vestido Aquí debe haber algo para comer No mucho Ya sabes ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Disparo! ¡Fideos! ¡Fideos! ¡Qué maravilloso olor! ¡Volvamos a la lotería! ¡Sí! ¡Continuemos! ¡Date prisa antes de que lo perdamos todo! ¡77! ¿Qué? Yo no lo creo, pellízcame Esos son los números y felicidades al ganador que posee la combinación ganadora ¡Increíble! ¡Yo soy el afortunado! Ven aquí, tú también ¡Ay! Pero se suponía que esta sería mi victoria ¡Y estúpida lotería! ¿Por qué tuvo que ganar el...? Bueno, al menos tengo fideos ¡No te preocupes, cariñito! Yo te sostengo ¿Estás seguro? ¡Esto es tan incómodo! ¡Ya te tengo! Me sentí incómoda, pero ahora soy afortunada ¡Hola, chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Guapo no es un delito! ¡Sea un poco modesto, Piro! ¡Toma lo que puedas conseguir! ¡Qué belleza! ¡Es magnífico! ¡Siempre quise venir aquí! ¡Ah! ¡Esto es VIP, Bella! ¡Nada para estornudar! ¡Guau! ¡Cómo bailan! ¡Qué increíble movimiento, agraciado! ¡Aburrido! ¡Ah! ¡Oye! ¡No te duermas! ¡Ah! ¡No hay necesidad de ir a la escuela! ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Por lo menos... ¡Cállate! ¡Bien! ¡Sigamos con las artes y la cultura! ¡Te lo dije! ¡No hay dinero! ¡Es tan atrevido! ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Me hace querer ver... ¡Una película! ¡Bueno, vayamos! ¡Saludos, amantes del cine! ¡Ay! ¡Los boletos son salvajemente caros! ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Escuché a su arrester! ¡Sorga su arrester! ¡Genial! ¡Todo está en orden! ¡Disfruten de su película! ¡Aquí estás! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Dios, qué saco! ¡Ay! Debe ser algo que comí. ¡No juzgues a este anciano! ¡Ahora! ¡Lo siento! ¡Qué dulzura! ¡Sí, lo soy! ¡Santos tubérculos! ¡Eso no! ¡Ay! ¡Mi teléfono tiene que enfriarse ahora mismo! ¡Ay! ¡Por favor, no te mueras! ¡Oh! ¿Cómo es esto posible? ¡Ah! ¡Es bueno que tenga otro! ¡Uno limpio! ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Pero cuánto dinero puede gastar! ¡Necesito responder ahora mismo! ¡Oh! Veamos cómo está mi compañero ahí dentro. Bien, veamos. Todo estará bien, supongo. ¿Amigo? ¡Ay, no! No logró sobrevivir. ¡Ay! Este va a ser un buen día. ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Tan inesperado! ¡Y te rito! ¡Ay! No es nada. Querrías... ¡Oh! ¡Oye! Es bueno que no estés ocupada. ¡Ay! ¡Ella está ocupada! ¿Qué es eso? ¡Ella está ocupada! ¡Ella está ocupada! ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Auch! ¡Duele! ¡Ay! Iré a ver ¡Santos tubérculos! ¡Mi casa está llena de flores! ¡Qué gran desastre! ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¡El amor épico! ¡Eso fue muy épico! ¡Tómala! ¡Es muy emocionante! ¡Oh, disculpen! ¡Ah, espera un minuto! ¡Eso fue rápido! ¡Hay que dejar una buena propina! ¡Supers up! ¡Oh, voy a pagar con tarjeta! ¡Ah, cómo es eso! ¡Oh, vamos de nuevo! ¡Oh, ciruelas! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Puedo pagar inefetivo! ¡Claro! ¡Solo espera un minuto! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡No hay dinero! ¡Ah! ¿Crees que será suficiente? ¡Ah! ¡No, no lo creo! ¡Pero! ¡Mi auto! ¡Detente, devuélvemelo! ¡Ay, qué es ese ruido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Brillante! Bueno, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Eso es suficiente! ¡Pobre mendigo! ¡Hola, vine a pagar! ¡Por fin! ¡La pizza es toda suya, señor! ¿Ah? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me pegó y... ¡Ay, qué es esto? Detesto a los clientes. ¡Huele delicioso! Tomaré una rebanada. ¿Cena? ¿Estás bien, cariño? ¡Estoy emocionada! ¿Aquí quieres ver dibujos animados? ¡Sí! ¡Gracias, mami! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Pero yo quería dibujos animados! ¿Un chico? ¡Dibujos animados! ¡Ah! ¡Iu! ¡Au! ¡No! ¡No me gusta esto! ¿Tienes hambre? ¡Prueba esto! ¡Un poco de helado! ¡Ah! ¡Ok! ¡Hora de almorzar! ¡Iu! ¡Mamá! ¡Esto apesta! ¡Es tu elección! ¡No tengo nada más! ¡Buenas noches, cariño! ¡Duerme bien! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¡Mamá! 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 ¡Vamos paracaídas! ¡No! ¡No saltaré! ¡Ah! ¡Ok! ¡Es nuestro turno! ¡Vamos! ¡Nos vemos luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Siempre quise saltar en paracaídas! ¡Mam! ¡No estamos solas! ¡Espera un segundo, cariño! ¡Llamaré a papá! ¡Ah! ¡Sin señal! ¿Qué tal si pedimos ayuda? ¡No! ¡Sin señal! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Estoy hambrienta! ¡Mmm! ¡Bien! 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 ¡Espera un segundo! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ahí ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Lo hiciste! ¡Toma! ¡Cómetelo! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Hop! ¡Oh! ¡Oye! ¡Toma un trozo de coco! ¡Muchas gracias! ¡Mamá! ¡Está lloviendo! ¡Mamá! ¡Oh no! ¡No hay problema! ¡Solucionaremos esto! ¡Mamá! ¡Tengo frío! ¡Mamá! ¡Espera! ¡Pensaré en algo! ¡Vamos! ¡Necesito algo! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ya casi termino! ¡Ah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Será un buen refugio! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Espera un segundo! ¡Ya sé cómo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Mamá! ¡¿Cómo puede ser así?! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Así se calentarán! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es tan injusto! ¡Tengo frío! ¡Así estarán más calientes! ¡Oh! ¡Qué gran idea! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto lo apagará! ¡Oh! ¡Ah! ¿Así pretendías apagar el fuego? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oigan! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Escuché algo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Estamos aquí! ¡Ayúdanos! ¡Hm! ¡Nada! ¡Oye! ¡Tú! ¡Ah! ¡Hara que se fijen nosotras! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame esos cinco! ¡Ain! ¡No salbró! ¡No salbró! ¡Sí! ¡Ah! ¿Ah? Mira, nos saludan. ¡Qué lindo! ¡Sí! La civilización. Es encantador. ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¿Ah? ¿Ah? ¡Puf! ¡Duh! Típico. ¿Es tan bueno que estén bien? ¿Cómo estuvo todo? ¿Cómo sobrevivieron? Bueno, es una historia interesante. ¿Qué pasa? ¿A dónde va? ¿Ah? No hubiéramos sobrevivido si Liza no nos hubiera ayudado. Ella es la verdadera heroína. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Oh, wow! ¡Hey! ¡Libertad para la superestrella! ¡Oh, oh, oh! ¡Oigan! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Oh, oh, oh! ¡Hazle vao! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Me puedes dar un autógrafo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Genial! ¡Oh! 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 ¡Nada mal! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Alto! ¿Pero por qué? ¡Aquí! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ay! ¡Fuera de aquí! ¡Por favor! ¡Aquí están tus cosas! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Aco! ¡Ay, cielos! ¡No puedo creer que esté aquí! ¿Qué sucede? ¡Oh, genial! ¡Aquí tienes! ¡Fantástico! ¿Es en serio? ¡Por favor! ¡Ya se acabó! ¿Qué? ¡Trae eso! ¡Disfruta tu comida! ¡Delicioso! ¡No es justo! ¡Lo siento! ¡Gané! ¡Bingo! ¡Perdedor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ábrelo! ¡Seguro! ¡Puedes pasar! ¿Qué hay dentro? ¡Oye, ven a bailar! ¡Qué buena música! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Guardia! ¡Ven rápido! ¡Despierta! ¡Oh, cállate! ¿Qué? ¡Él tiene dinamita! ¡Oh, no! ¡Qué es lo que hiciste! ¡Oh! ¿Qué? ¡No puedes hacerme esto! ¡Ay, por favor! ¡Déjame salir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu premio! Espero encontrar algo en rebaja. Pasa, amiga. Gracias, cariño. ¡Ah! ¡Felicitaciones! Eres nuestra clienta número un millón. ¿Qué? ¡Horra! ¿Puedo elegir lo que yo quiera? ¡Oh, sí! Oh, bien. ¿Cuánto tengo aquí? Es incluso peor de lo que pensaba. ¡No puedo esperar! Yo tampoco. ¡Hola, doctor! Tengo algo para usted. ¡Oh, gracias! ¡Toma! ¡Guau! ¡Es lindo! ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Aquí sí! ¡Ah! ¡Ups! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Guau! ¡No puedo creerlo! ¡Auch! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ven cómo arreglarlo! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Es maravilloso! ¡Toma! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Genial! ¡Yami! ¡Yo también quiero! ¡Oh! 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 ¿Y cuál es el precio? ¿Está lista para hacer su pedido? Sí. Quiero filete, salmón, ensalado. Por supuesto, señora. Y otra vez salmón, filete, ensalado. Oh, vaya. Y esto, y esto, y esto, y esto. ¡Ay, celoso! ¡Oye! ¡Eso es todo! ¡Excelente elección, señora! ¿Sí, señora? Un vaso de agua, por favor. Este. Gracias. ¡Ay, estoy tan llena! ¡Está muy delicioso! ¡Ups! ¡Hola, señoritas! ¡Aquí tienes! ¡Oh, wow! ¡Hop! ¡Genial! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Hola! ¡Sígueme! ¡Oh, genial! No, espera un segundo. ¡Oh! Aquí tienes. En realidad, eso no es suficiente. ¡Oh! 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 ¿Puedo trabajar? ¡Oh! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora esta pose! ¡Ajá! ¡Cambia la pose! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gané! ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Oh, sí! ¡Soy rica! ¡Toma la mitad, amiga! ¡Gracias, Liza! ¡Tuve tanta suerte de ver esa rebaja! ¿Pero tengo suficiente para el supermercado? ¡Eso parece! ¡Oh, no! ¡De ningún modo voy a dejar un centavo aquí! ¡Sí! ¡Esa es la pista! ¿Tienes que te despido? ¡Lo siento! ¡Había algo en el camino! ¡Le voy a mostrar cómo! ¡Ya vas a ver! ¿Sabes quién soy? ¿Qué sucede? ¡Eso es para ti! ¡Oh, qué dulce! ¡Gracias! ¡Te veo pronto, nena! ¿Acaso no soy afortunada? ¡No puedo esperar a ese encuentro! ¡Oiga, oiga! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Él es todo lo que he soñado! ¡Lo siento mucho! ¡Está bien, está bien! ¡Esto es para ti! ¡Voy a estar esperando! ¡Aquí estaré! ¡Lo siento, preciosa! ¡Tengo que irme ahora! ¡Es el día más afortunado de mi vida! ¡Espera! ¡Tal vez no! ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Oh, no! ¿Cómo puedo recuperarlas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Tarán! ¿Qué fue eso? ¡Es tan aburrido! ¡Si tan solo pudiera escapar! ¡Soy una tonta! ¡Disculpe! ¡Necesito su ayuda! ¡Siéntese! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Espero que funcione! Bueno... ¡Llegó tan tarde! ¡Tiene que ser aquí! ¡Sabía que me dejaría plantado! ¡Ups! ¡No dije nada! ¡Adelante! ¡Ya, ya voy! ¡Esto es para ti! ¡Oh, es mi pizza favorita! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ay, mira eso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, verás! ¡Oh! ¡Nada mejor como un día de relax en un yate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres una preciosura! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Querías decirme algo? ¡Sí! ¡Estás malcriándome! ¡Dame un masaje! ¡Cómo es justo! ¡Él está relajándose y yo tengo que trabajar! ¡Oh, es tan lindo! ¡Pero estoy aquí! Dígame, ¿cuál prefiere? ¡Esto sirve, gracias! ¡Precere! ¡Ni siquiera lo va a notar! ¡Perfecto! ¡Te amo! Yo te amo más. ¡Ella no va a venir! ¡Por fin! ¡Mi vida es tan agitada! ¡Pero estás aquí! ¡Oye, esto es para ti! ¡Oh, qué hermoso! ¡Gracias, me encanta! ¡Brindemos por nuestro amor! ¡Escuche! ¡Tenemos que arrestarlo por robar una tienda! ¿Qué? ¡Te veo después! ¿Qué sucede? ¡Señorita tiene que devolver eso! ¡Pero es bueno esta bien! ¡Adiós! ¡Y no olvides la bolsa amarilla! ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya voy, hermosa! ¿En serio? ¡Vaya! ¡Qué hombre! ¡Sí! ¡Y puede ser todo tuyo! ¡Oh, increíble! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Pero tengo que correr! ¡Yo! ¡Oh, santo tubérculo! ¿Ah? ¿Puedo ayudarte? ¿Ah? Hmm. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Ven a caminar conmigo! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué importa? ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Oops! ¿Sabes? Me encantaría comer pizza hoy. ¿En serio? ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Bien! Necesito esto. ¡Ajá! ¡Asombros! ¡Y bueno! ¡Estoy listo! ¡Mmm! ¡Y ya! ¡Wow! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, sí! ¡Y ya ya! ¡Mmm! ¡Listo! ¡Wow! ¡Yam, yum! ¡Nam! ¡Ah! ¡No más! ¿Qué es esto? ¡Ew! ¡Oh! ¡Pero qué tal si... ¡Ah! ¡Mmm! ¡Genial! ¡No está mal! ¡Se te acabó el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Solo un segundo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Duele! ¡Ah! ¡Saquemos una foto de eso! ¡Oh! ¡Voy a cocinar también! ¡Ah! ¿Qué? ¡Lyza! ¡Tal vez! ¡Ay! ¡Cielos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Na, na, 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 na! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el toque final! ¡Ja, ja! ¡Ajá! Veo el objetivo. ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Yo te mostraré! ¡Sí, no! ¡Haz esto! ¡Ok, cariño! ¡Bien! ¡Oh, pepperoni! ¡Mi favorito! ¡Vamos! ¡Grid! ¡Ay! ¿Lo vas a hacer? ¡Claro que sí! ¡Bueno, hazlo! ¡Ah! ¿Cómo pasó? ¡Esto es horrible! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Esto es un desastre! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, gracias! ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Ya llegué! ¡Tarán! ¡Por fin! Parece que tenemos invitados. ¡Hola! ¿Qué puede ser? ¡Oh, delicioso! ¡Wow! ¿Dónde es? ¡Oh, chicos! ¡Me encanta la pizza! ¡Disfruta tu pizza, cariño! ¡Oh, sí! ¡Por Dios! ¡Ya sé qué hacer! Y... ¡Este es mi truco especial! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Eres muy bueno en esto! ¡Increíble! ¡Oye, mis monedas! ¡Oh, qué lindo escúter! ¿Dónde aprendiste esos trucos? ¡Tomen asiento! Cinco, seis... ¡Oh! ¡Oye, mira por dónde vas! ¡Dije que tomaran asiento! ¡No estudié absolutamente nada! ¡Genial! Veo que alguien ya terminó su trabajo Esto podría arreglarlo ¡Oh! ¡Desearía que todos mis estudiantes fueran como tú! ¡Ay, estoy seguro de que tenía otra moneda! ¡Aaah! 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 ¡Maravillosos! ¡Aaah! ¡No, ya estáis conmigo! ¡No, ya estáis conmigo! ¡No, ya estáis conmigo! ¡Ja! ¡Ay, mi moneda! ¡Me las vas a pagar! ¡Ay, parece que alguien olvidó su chaqueta! ¡Oigan, ¿dónde está mi chaqueta? ¡Piro! ¡Gracias, Piro! ¡Él robó mi chaqueta! ¡Ups! ¡Llévate a este ladrón lejos de mi vista! ¿Esto podría arreglarlo? ¡Eres libre! ¡Puedes irte! ¿Algún problema oficial? ¡Este es el problema! ¡Yo puedo explicarlo! ¡Oigan, ¿alguien quiere ver mi truco especial? ¡Oh, no! ¡No te preocupes! ¡Ah, lo tengo! ¡Gracias! ¡Supongo! ¡Gracias, supongo! ¡¿Dónde vas a escribir tú? ¡Muchas gracias, señor! ¡ będzie suficientes! ¡Esto es demasiado! ¡Laisa, espera! ¡Todo me sale mal hoy! ¡Espera! ¡Lo arreglaré ahora! ¡Oh! ¡Esto pasa todos los días! ¡Espera un segundo! ¡Esta es para ti! ¡Gracias! ¡Oh, rayos! ¡Ahora tú limpiarás y yo te vigilaré! ¡Por favor, buen hombre, ayúdame! ¡Oye, tú tienes dinero! ¡Ayúdame, buen hombre, por favor! Mira, esto es todo lo que tengo ¡Gracias! ¡Buen trabajo, Piro! Yo solo quiero ayudar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Oye! ¿A dónde se fue? Mi hermana trabaja aquí Deberían tenernos miedo ¡Buena idea! ¡Libertad! 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 ¡No me avergüences! ¡Vamos! ¡Aquí está nuestro comedor! ¡Estoy contigo! Falta alguien ¡Ron! ¡Nos lo llevamos! ¡Deja de jugar! ¡Sigamos! ¡Aquí hay un parque infantil Para pasear! ¡Eres libre! ¡Otra vez no! ¡Ron! ¡Oh, oh! ¡Tú te quedas! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¿Qué ha dicho mamá? ¡Qué tengo que cuidar de ti! ¡Te quedarás aquí! ¡Y por favor, no le hagas daño a Pepino! ¡Ah! ¿Amigos? ¡Amigos! ¡Será una gran broma! ¿Dónde están tus cómplices? ¡Gay! ¿Y ahora? ¡Ya basta! ¡No puedo soportarlo mal! ¿Dónde están tus amigos? ¡Ron! ¡Lo vas a pagar! ¡Póngalo en confinamiento solitario! ¡Ya verás! ¿Qué es eso? ¡Una bolsa con nuestras cosas! ¿Cómo estás, Ron? ¡Eso no es justo! ¡Oigan! ¿Qué hay ahí? ¡Definitivamente vi algo! ¡Yoohoo! ¡Ron! ¡Esto es para ti! ¡Gracias! ¡Esto es para ustedes, amigos! ¡Wow! ¡Quiero un juguete! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Liberado! ¡No toques a mi amigo! ¡Mejor resuélvanlo sin mí! ¡Largo de aquí! ¡Estás acabado! ¡En el blanco! ¡Es muy malo! ¡Lo sé! ¡Déjalo ir! ¡De acuerdo! ¡Vámonos a casa! ¡Déjalo ir! ¡Ay! ¿Qué debo hacer? ¿Es nuestro nuevo profesor? ¡Sí! Encantada de conocerlo ¡Pues no espere más! ¡Manos a la obra! ¡Claro! ¡Servirá! ¿Dónde está mi ropa? ¡Genial! ¡Soy un verdadero criminal! ¡No soy culpable! ¡Soy un hombre afortunado! ¡Oh no! ¡Mi nombre es señor prisionero! ¿Quién hizo eso? ¡No vuelvan a hacerlo! ¡De acuerdo! ¡Pero qué! ¡Oye! ¡Mira! ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué está pasando? ¡Respreso! En la cárcel se estaba más tranquilo. ¡Cuidado! ¿Qué dijiste, perdedor? ¡Eres un cobarde! ¡Un cobarde! ¿Tiene algún problema, señor profesor? ¡Eso es todo! ¡Ay, santo cielo! Gracias, señor prisionero. ¡Se acerca una prueba! ¡Estamos perdidos! ¡Veamos! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡No puedo hacerlo! ¡Por supuesto que puedes! ¡Genial! ¡Estupendo! ¡Alguien no tiene suerte! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Ay, mira! ¡Sigue así! ¡Estamos listos, profesor! ¡Yo supervisaré! ¡Terminen ahora! ¡No puede ser cierto! ¡Todos tienen sobresaliente! ¿Acaso lo han visto? ¡Por allí! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Creo que cometió un error! ¡Gran fin de semana! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Mi computadora se averió! ¡Y yo también! ¡Ay, santo cielo! ¡A esto llamo la hora de los bocadillos! ¡Aburrida! ¡Ajá! ¡Aún puedo jugar! ¡Aún puedo! ¡No! ¡Sí, solo! ¡No! ¿Qué era? ¿Cómo pasó esto? ¡Ajá! Hola, hijo. ¿Estás ganando? ¡Ajá! 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 ¿Papá? ¡Ajá! Nunca había tenido tanto dinero. ¡Ah! ¡Rayos! Solo tomaré esto prestado ¡Ay, santo cielo! ¡Es un ladrón! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¿Qué se supone que estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alto! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Vete a dar un paseo! ¿Eh? ¡Por favor! ¡Son un par de días! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, bien! ¡Listo! ¡Hora de jugar! ¡Sí! ¡Hey! ¡De hecho es divertido! ¡Oh, por favor! Lo siento, amigo. Esto no dolerá mucho. Ya ves, necesito comprarle algo a Liza. Necesito tu ayuda. ¡Esto es para ti! ¡Ya fue suficiente! ¡No! Ese era mi boleto para salir de la friendzone. ¡Rayos! ¡Mejor dame eso! ¡Oh, vas a terminar siendo mi cena! ¡No! ¡Es tu culpa! ¡Vas a pagar por esto! ¡Ay! ¡Declaro la hora del silencio! ¡Ups! Solo dejaré esto aquí. ¿Cuál es el botón de brillo? ¡Sí! ¡Así está mucho mejor! Bueno, esto tiene algo de espíritu de cumpleaños. Ahora pongamos algo de música. ¿Cómo voy a parar este ruido? ¡Ay! ¡Cómo lo olvidé! La comida es lo más importante de la lista. Si tomo una, ellos no lo notarán. ¡Ah, no! ¡No puede ser! Pero, por otro lado... ¡Sí! Me llevaré estas hamburguesas para ganarme el corazón de Liza. ¡Están muy ricas! ¡Quiero más! Después de cenar hay que descansar un poco, pero yo debo escapar de aquí hoy. ¡Wow! ¡Ven aquí, mi precioso! Creo que estoy en el lugar correcto. Después de todo. ¿No? ¡Wow! ¡Piro! ¿De dónde sacaste todas estas cosas? ¡Oh! Las tomé prestadas... De forma muy amistosa. ¡No! ¡Oh, no! ¡Mi fiesta perfecta! ¡Siéntanse como en casa! ¡Gracias! Esto de verdad me recuerda a mi casa. ¿Fuimos a la misma pastelería? ¡Auch! ¿Qué es esto? ¿Acaso es parte de la fiesta? ¡Con esto tendremos pizza! ¡Bona horn! ¡Bonita fiesta! ¡Creo que haré una igual! ¡Otra con pizza! ¿Qué? ¡Toma esto! ¡Ja ja ja! ¡Hummm! ¡Hummm! ¡Hummm!